Aquí está, señoras y señores, 1995, disco de oro, canciones que le pertenecen a Luzo Sánchez, que le dan a Luz, me borracho por favor. Solo para Yaperito, para Miller, John, Nilton, Jair, Furtido, el Furso King, el sonido de la cruz, Lente, el servo. Y para toda la gente linda, de Pai 11-3. Con mi dolor me estás conociendo con tus engaños, ay amor mío, quiero gritarte pero no puedo porque te quiero con toda el alma, por eso yo me borracho por tu amor. Quisiera ser como tú, eres querer un día y no olvidar, entonces no sufriría todas mis penas y acabaría, por eso yo me borracho por tu amor, por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho, al avanzo que tomo, si acabo mi vida. Me borracho por tu amor, me borracho, al avanzo que tomo, si acabo mi vida. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Me borracho por tu amor, me borracho por tu amor. Corras y las cantinas, quiero olvidar tu amor Y mandas el licor, cuando es el juramento Hacemos salir la cruz, traicionaste a mi amor ¿Para qué? Quiero la vida, si ya no estás junto a mí Con mi llanto pagaré, por favor Yo moriré, yo moriré ¿Para qué? Quiero la vida, si ya no estás junto a mí Con mi llanto pagaré, por favor Yo moriré, yo moriré Un salón para el especial para el carregallo, para Nachi, para Chorich, para Chaleco, Jalení, para Chiquillo, David, para Nacho, ajá La gente sabrosa, para aquí está, para el chato, Víctor Javelíen, chiquillo David, para Chantos, su amor Luchita, su hijuca, su hija Cu Chico Andréa, su pequeña bebé Para él se era de los plataneros, chiquilito Esa mujer se ve bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Esa mujer se ve bien que yo la quiero y no tengo otra mujer Sin embargo me engañaba con mi amigo Su cariño y su amor son como veneno Vivorán, vivorán, no tienes alma ni corazón Vivorán, vivorán, tu vida se destruirá ¡Hey! Y todo el mundo que levanta las manos, levantando las manos arriba, arriba ese ambiente ¿Dónde están los chistes con el cristal? ¡Ajá! ¡Los hincha de la U! ¡Los hincha de allá en Salinas! ¡Una bulla! ¿Dónde está la gente que quiere? ¡La gente que ama la banja Miss! ¡Arriba esas manos! ¡Arriba! ¡Arriba ese ambiente! Para los chistes, chistes en privado, escondidas Solo para Chiquillo Freddy y su amor Mariela, su amor de toda la vida Solo para Loco Vera, Gisela, la gente linda y la guaca del porvenir ¡Esclusión! 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 Solo para Llaverito Coche, Roland Gato, los pulpos del porvenir ¡Eselión! ¡Esclusión para Ratón! ¡Esclusión! ¡Esclusión ratón! ¡La plantelina del alambre! Monta noche linda, yo pensé contigo Monta noche linda, yo pensé contigo Recuerdas que nunca, las podría olvidar Tú me enseñaste, lo que es el amor Recuerdas que nunca, las podría olvidar Tú me enseñaste, lo que es el amor Pero fue el destino, que te hizo cambiar Pero fue el destino, que te hizo cambiar Ahora tu orgullo, y ese término Pasa a ser madre, la vida es así Ahora tu orgullo, y ese término Pasa a ser madre, la vida es así Déjase ser privado, ella lleva su neto Pronto de otro hombre, nunca es armado Defensa ser privado, ella lleva su neto Pronto de otro hombre, nunca es armado Sigue, sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue gozando Con tu orquista, la orquista del pueblo La alegría para todos ustedes, muchachos Arriba las malinos, donde están las chicas solteras Las chicas solteras, arriba en esa mano La gente de calzados, Anderson Anderson Sport La gente de calzados, Anderson Sport Fuerte abrazo El fruto de amor El fruto de amor que tuvimos los dos Solo para su tienda Oscar Y su compañero Selin La gente de Agua Blanca El son los cinco muchachos De la trece el tomoche Para Einer Tania Justín Solo para los hinchas de naranja mix Chino Carraña Corcacho Paracoto Defensa la vestión La cuadra doce El ratón Y la gente del alambre Salud ratón Mi amorcito Viene a mi lado Que te quiero Debes a ver Señando yo como un niño Sobre mamá Mi amorcito Viene a mi lado Que te quiero Debes a ver Señando yo como un niño Se sienta mal Y la fondas Y la fondas Alí me salió Para la gente El calzado Anderson Te toca la gente Para mí Te necesito amar Porque dentro de ti Viene fruto de amor Con mi tierra papá Te necesito amar Porque dentro de ti Viene fruto de amor Con mi tierra papá La gente Producciones Aries Están grabando Toda la secuencia Por ahí están Todo el mundo Me levanta la mano Para las cámaras De Producciones Aries La gente Filmación Y yo La gente De discoteca Oscar Ajá Te vienen los regalos Los videos De Naranja Vicks Para todos ustedes Para mi amigo El chato Víctor Su pequeña bebé Andrea Esta canción Hacemos con mucho cariño Para la piqueta Que se encuentra En el pabellón C3 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 C119 Salud para mi amigo Marcelino Centeno Chato Víctor Salud Ya no se le más Pañuelito de la Y Lolo Vázquez ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres Lolo Vázquez? Corrupciones Aries Para Cachupín Orgato La gente De la lámpara Solo para la gente Elita del porvenir Para Patón Chiquillo Perruco Clara De Bebé La gente De Chile Solo para Cata Carina Carla Carilín La Once Del Alto Monche Ya no seré Hasta un angelito Que reciclaba Coyando Mi amor Hablar seré Nuevamente Libre De tu amor Ya me olvidaré Hablar seré Nuevamente Libre De tu amor Ya me olvidaré Y las manos Saludos Que suelen Que suelen Que suelen Un saludo Para mi amigo El Loco Vera Y se la La gente De la guapa Loco Vera La gente Se hundió De Chile Cachupín No se quise Ni comprenderme Y a mi cariño No trajes de mal Según creí Solo en tus palabras Y como un ton Mi amor Yo te di Según creí Solo en tus palabras Y como un ton Mi amor Yo te di Desde que un día Te pude ver Que mi cariño Con otro amor En el distante Terrible son Con todo el dolor En mi corazón Quería correr Quería presente Quería morir Junto a ti mujer Solo que estaba Sin la voz de terror Y me llego Olvídala Que bonitas canciones El señor Dulce Sánchez Con mucho cariño Y yo por aquí Para Cachincha Para Piedrita La gente de la FM Para los Jodis Ajá Para los Chéderes En Alto Trujillo Con mucho cariño Para Para los muchachos Para el Chiquillo Davy Para Macho Para Garigayo Para Lenchi Para Chorri Para Chaleco Caballi Para el Chiquillo Davy Salud Ratón La gente La alambre Esta canción La hacemos Con mucho cariño Para la gente De Disco Tienda Óscar Pintación Ayón La gente De producciones Aries Lindas canciones Que van Pero para la gente Linda La gente linda La gente linda La esperanza Parte y baja Para Negracho Cabezón Zataras Y Ensenia Los Cholaguis Ratón Razones Que te la alambre Perdóname Perdóname Mi amor Si te ofendí Perdóname Solita linda Chiquillo Freddy Yo quiero que todo el mundo Me levanten Marielos Arriba la Marilos Donde está la gente Trujillo 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 Caranjalix Bárdalo 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 De tu vida De tu vida De tu vida Un saludo Perdóname Por ser como yo soy Solo te pido Una oportunidad Perdóname Por ser como yo soy Solo te pido Una oportunidad Comprendo Porque te alejas Porque mucho Porque mucho Quisiera sufrir El amor mío No me abandones No me dejes No me dejes Por favor El amor mío No me abandones No me dejes No me dejes Por favor No me dejes No me dejes Por favor ¿Dónde está la gente Que está tomando? Arriba la cerveza La gente Que está tomando A ver Arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza Todo el mundo Me levanta la cerveza Ajá ¿Dónde está la gente Que quiere? La gente Que ama Naranja Mix Para todos ustedes Muchachos La gente De alto anoche La once Los Pumas Marcelino Centeno ¿Cómo le gusta esta canción Omoniante? Ya se ve con la cerveza Con Xenena Velas Marcare Marcare la pere de mi corazón Chalita linda Salud para Araceli Ramírez Para Toñito Para Estel La gente linda Laredo Y su gente Chetamito Si la gente Me ve Arriba Y su amor Lucina Y aguerito Coche Roland Chato Y el gato Los pulpos Descrito En sangre tu nombre Para que sepas Mi amor Que yo te quiero Que la muerte Mi vida no vale nada Bajo las almas Que te tengo Que arrancarte Para amarte Ya no llores Ya no sufras Óyeme Cachupín La gente de Santiago de Chile Loco Vera Chiquillo Freddy Somos Mariela Somos Reto a la Vida La gente linda de los Juegos Óyeme Ratón Con el rico Pérgalo Con la Vázquez Lolo Vázquez Salud Chato Víctor Marcelino Sandero Algún día haremos un temita Algún día Májole Descrito Con mi sangre Tu nombre Para que sepas Mi amor Que yo te quiero Que de la muerte Mi vida Mi vida no vale nada Mi vida no vale nada Bajo las almas Que te tengo Que arrancarte Para amarte Así viviré Con tu nombre Mi amor Escrito en la pared En mi corazón Adiós Que me diré Que me dé su bendición Para estar junto a ti Para darte mi amor Para darte mi amor Aquí está señoras y señores Para el chato Víctor Y su pequeña Andrea Con mucho cariño Para su amor Luchita Para Quimeraio Para Javani Ajá Para Ellen La gente Los plataneros Para Chino Malaco Preti en el cielo La gente que está bailando Por aquí están los muchachos Para los muchachos Para Cachiche Para Piedrita La gente de la FM Los Solis Con cariño Ajá Para Discutir a Oscar No es fácil perdonar A una mujer que otro ama Dos canciones más Viene Toño Ok Para qué sufrir Para qué llorar Si mi amor se va ¿Dónde vendrá? Oye mi chiquillo Freddy ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Si Mariela te quiero hombre Te quiero Aquí están señoras y señores El éxito no ha reclamado Cariño Le chichurriche Le cojo a Dalí Chiquillo Dave Chaco de Toro Los plataneros Mi pan sin perdonar A una mujer Y a otro amar Son gozas de la vida Imposible de olvidar Aunque se encuentre muy lejos Yo no podría olvidarla Ni tampoco perdonarla Que se burló Que se burló De mi cariño Veré que quiero vivir Y esto es mi amor Amaré toda la vida Submergido en mi dolor Si tienes que regresar Si tienes que regresar Veré en mi Y sin verencia Lo que he sido Por su licencia Estoy borracho Estoy borracho hoy En la Argentina Para Nachi Para Nachi Salud Me llamo Para Nachi Para Nachi Muchas gracias Señoras y señores A nombre del señor Lucho Sánchez A nombre de la orquesta Naranja Mix Internacional Le decimos gracias Gracias Se quedan con Toño Centella Un agradecimiento muy especial A nuestros amigos locutores de Radio Estrella Lucho Fuentes Y toda mi gente sabrosa de Radio Estrella Para toda esa gente serie Para mi compañía El Chano Bingo Y su pequeña Andrea Su amor Luchita ¿Qué cosas no he hecho? ¿Qué cosas no he hecho para olvidar? ¿Qué cosas no he hecho para olvidar?